El Malayín El Malayín narra lo que es la historia de Mahat Diana. Él la conoce en una tienda esotérica y a raíz de ahí se inventa una historia de maldiciones egipcias para acostarse con ella. La que se inventa es un arquitecto que está en una pirámide y se le muere el niño dentro de la pirámide porque es castigado por un crimen que no ha cometido. Siempre me ha gustado que todo parezca muy real, muy cotidiano, muy de hoy en día, pero que llegue algún elemento perturbador que te descoloque completamente y a los protagonistas los vuelva a loco. Estamos todos en peligro. Emad es un don Juan a la egipcia. Sabe por dónde entra, es muy peligroso, pero no lo usa mal, lo usa solo para este lado, las tías. Háblales al conio. Típico machote que toda mujer odiaría, lo que pasa es que claro que su aspecto es tan encantador y es tan guapetón que dices, bueno, me lo comería a besos. Es una chica introvertida que busca un poquito lo que es el amor. Está muy influenciada por la magia, el esoterismo, tal, y entonces, claro, llega un momento en el que directamente se enamora de Ahmed, más allá de por su físico, también por lo que él le cuenta. Ella confía en mí, soy su egipcio favorito. Yo conocí en un concierto de los mojinos escocíos a Ahmed y cuando hablamos y me dijo que él había sido presentador y modelo allí en Egipto, pero que aquí estaba intentando buscarse un hueco, sobre todo como intérprete, yo dije, tenemos que hacer algo contigo. ¿Cómo? ¿Eres director? ¿Mintiroso? Y dice, ¿por qué? Es que primero no tienes la edad suficiente para ser director, ¿vale? Y segundo, que no tienes el personaje de cabronete, ¿sabes? Es que los directores suelen ser así. No sé qué, haz esto, basta. Voy a escribirle una historia, voy a crear algo con ese personaje que yo veo en él. Y me llamó y me dijo, pues, oye, que tengo algo, pero no tengo algo. Digo, ¿en qué te refieres? En principio iba a ser un cortometraje de cinco minutos, seis minutos, entonces se escribió el primer borrador conforme a eso. Lo que ocurre es que el proyecto fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Empezó como un proyecto enano, de dos personas, vamos a ver qué hacemos, a de repente suscitar un interés y unas cosas, una magia realmente, que no estaba yo muy acostumbrado a ver. Que también me traía muchos quedaderos de cabeza porque todo tenía que encajar. Cámaras submarinas, con efectos digitales en 3D, con cromas, con efectos especiales físicos, prótesis. Tenía ganas de estrangularlo porque me tenía hasta las tantas, hasta las 3, las 4 de la madrugada con el tema del guión. Me quería cambiar una cosa, yo discutía con él. Yo creo que directamente fue la ilusión que él tenía hacia el proyecto lo que me cautivó. Nosotros lo que intentamos es escribir un guión y crear una historia muy cerrada, con todos los puntos sobre las ideas, en las que el espectador, si piensa en algún punto, en algún detalle, vuelve atrás en el tiempo y recuerda esta escena o la otra, ninguna le deja insatisfecho. Y por el código, así un poco de utilizar pues eso, espacios como Egipto, ¿no? Dices, ¿cómo llevo a Valencia, Egipto? En Jump se rodó una de las escenas más importantes del proyecto, que es la de dentro de la pirámide y tanto dentro como fuera, con los cromas, con las escenas más importantes a nivel de efectos especiales. Y bueno, allí fue divertido, ¿no? Porque te vas imaginando eso, ¿no? De, estás en un set que está completamente vacío, que todo está en blanco y a partir de ahí, ¿cómo te imaginas, no? El resultado final. Un proyecto donde tienes los elementos no típicos, pero sí más asiduos a una historia de terror americana, a una producción de más presupuesto que el que hemos tenido. Que gracias a que todo el equipo se ha mojado y nos ha facilitado sus labores y su equipo de manera gratuita, como por ejemplo, Yum, Carlos Gutiérrez, que es el dueño, nos dejó, vamos, nos abrió las puertas como quien nos abre las puertas de su casa. Mira, mira cómo trabajan aquí en el rodaje. Rodamos también en la tienda esotérica Maica, la primera escena del proyecto, y luego la escuela de Lucine nos cedió algún material de iluminación. La banda sonora la ha compuesto Rubén Font, que no tiene nada que ver conmigo, aunque compartimos apellido, él es de Alicante, no lo he visto en mi vida. Trabajamos por internet, por Messenger, hemos compuesto la banda sonora. Evidentemente, el trabajo lo ha hecho él, la composición es suya, pero yo le he ido marcando mucho los estilos, el tipo de instrumento que buscaba. Hemos mezclado la ternura de Ana con la fuerza y la potencia del mundo árabe. Hasta hay música de un DJ, Javier Logares, en una escena de discoteca, que es una de las escenas que más marcha y más gente tiene, más peliculera ha quedado. Para potenciar que la gente escuchara qué es el Malayn, de qué va, quiénes somos, qué equipo hay detrás, hemos creado páginas web, hemos creado concursos donde la gente puede participar activamente en el proyecto, de una forma bastante simpática, yo creo, que es el Malayn Manía, en la que las personas cogen una de las imágenes del proyecto, que son los ojos de los protagonistas, y se las ponen en la cara, de forma que hacen como que son sus ojos. Te hace estar muy conectado con el público y además te hace esbozar una leve sonrisa cuando te acuerdas del Malayn, que es un proyecto bastante tenso y desagradable a muchos niveles. Como viene siendo habitual en un proyecto sin remuneración económica para el equipo, para el equipo técnico artístico, fue tenso y duro, porque además tú como director, si ves que estas personas se están currando gratis y están trabajando y dando su esfuerzo, su tiempo y en parte su dinero, tienes que acotar mucho. Nosotros el problema que teníamos es que el guión estaba muy pensado, muy diseñado, pero teníamos tres días para rodar. Miguel Ángel no me ayudó en nada. ¿Quién dice que me ayudó? Solo me machacó bastante. No es que me ayudaba, me machacaba. No sabíamos que Ahmed era musulmán y el primer día pues trajimos de comer jamón, etc., cosa que no pude comer y el pobre no pudo comer nada casi en todo el día, incluyendo además que ese día habíamos rodado la escena de la piscina. Que hacía 8 grados fuera del agua y encima hacía viento. 15 de noviembre. Y Ahmed aguantó en la piscina como una hora y media. Ellos estaban grabando y la cámara y todo hace esto. Pero es que no podía hacerlo. Eso fue bastante duro de verlo desde fuera, ¿no? De decir, ostras, menos mal que a mí no me ha tocado. Luego en otras escenas se nos apagaban los focos. Curiosamente en la escena donde se habla principalmente de la maldición, no sé si era Rack. Protector, Dios, Rack, Rack, me protege, me hace loca, 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 rodeada de todos estos dibujos. Fue divertido. Y diferente también, ¿no? Porque siempre tienes una idea de trabajo y luego siempre te sorprende. Muy bien, corta. Ya te lo mataste. ¡Ole! El equipo en general se ha aportado, vamos, no hay palabras. Y sobre todo yo creo que en el proyecto, en el resultado final, se puede ver la labor de cada uno perfectamente reflejada. Todo yo creo que está a un nivel increíble que sobre todo creo que ha enriquecido mucho mi parte como realizador o el guión, que es la base de todo. El terror pienso que es el sentimiento más primario que existe. Yo creo que tiene más potencia incluso que el sentimiento del amor. ¡No! 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 ¡No!